¡Ehhh! ¿Y qué? ¡Pase, chabelería! Bienvenido a su nuevo vídeo, bienvenido a su nuevo pack opening Y estoy aquí con mi hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, piché? Aquí estamos para abrir los sobres estos del año nuevo lunar Que bueno, pues, como tenemos aquí 1.000 cuentas, pues... Pues, no sé, igual toca algo Igual, igual Igual, igual Bueno, estamos aquí en la primera cuenta Hay sobres de 15.000, hay un sobre último por ahí, hay otro sobre de 50.000 Está bien la cocina Puede tocar algo, puede tocar algo. Sobre los Jumbo Premium, es el primero, 15.000 monedas, no vamos a esperar más, ¿para qué? A lo mejor toca Panay y todo. Sí, ya, ya, ya veo. Juanfran, Kappa. 78 de media, sobre de 15.000, son sobres intransferibles, pero bueno, algo puede tocar, ¿no? Puede tocar algo mejor que Kappa, digo yo. La verdad es que sí. Bueno, creo que estoy viendo que son intransferibles y que no toca, no toca una mierda. ¡Hombre, ficha de food drive! Bueno, 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 bueno. Estoy inesperado, ¿eh? Ni tan mal. Ni tan mal, porque para ser intransferible, pues, prácticamente es lo mejor que puede tocar. Es lo único a lo que se le puede sacar provecho. Bueno, pues una ficha de food drive en esta primera cuenta y nos vemos en la siguiente. Aquí estamos en la segunda. ¡Feliz año nuevo, Lunar! Bueno, aquí tengo el mensaje este. Y recompensa de nivel 3. Vale, recompensa de nivel 3. Sobre de jugadores oro top. ¿Top de oro? ¿El de 45? Sí, yo no sé cuánto es, pero no parece mal. Vamos a coger la equipación. La equipación, la verdad, es que es muy simple. Es muy simple, ni me lo voy a poner ni nada. Sí, básicamente. ¡Ábrelo tú! Sobre de jugadores top de oro, ¿eh? Realmente el sobre no está mal. Son 12 jugadores, 10 de oro, 6 únicos. Aquí salió un curto hace poco. Aquí salió un curto hace poco. Bueno, te sale Oti. Eso no lo habéis visto en el canal, creo. Bueno, dale. Dejado a ser tonto. ¡Panel! Vale, hay panel. Hay panel y por lo menos que sea un jugador aprovechable, tío. Sí. Al menos... Madre mía, Debrich. Hay que ser un buen jugador. Debrich. Gran jugador, Debrich. ¿Qué más? ¿Algo más? ¡Uh! ¡Uh! ¡Guaya! ¡Yaume Costa! ¡Guau! ¡Gay! ¡Amartey! Bueno, bueno, bueno. ¡Qué pedazo! Sobre de 45.000, no ha tocado mucho, la verdad. Y nos vamos con el siguiente. Bueno, siguiente cuenta. Sobran los Jumbo Premium. Bueno, eso es sobre de 15.000. ¿Algo puede tocar? Un panel, por lo menos, puede salir. Sí, a lo mejor. Pues sí, 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 a lo mejor. Vamos a ver los sobres. Tengo cuatro sobres en esta cuenta, eh, eh, eh. Que tengo más sobres en esta cuenta. Vamos a darle. Sí, vamos a darle. Le importa poco. A él solo le importa su cuenta. Bueno, tres sobres de oro. A ver, no es mucha cosa, pero bueno. Son sobres de 5.000. Son sobres, al fin y al cabo. Puede tocar algo. ¡Noé, Dante! ¡Oh! ¡Noé! Qué gracioso. Sí, muy gracioso. No ha tocado nada. ¿Son transferibles? Sí, estos sobres son transferibles. Algo así lo voy a mandar todo a la lista porque está lleno. Lo ha mandado al club, eh. Eh, sí. Eso. Al club. Voy a quitar esto de aquí. Uy, por ahí ya habéis visto cosas saliendo de Ultimate Team. ¿Qué hace? Por cierto. ¿Por qué sale de Ultimate Team? Poderle pulsar el botón de Zaldeid Ultimate Team. Ja, 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 ja. Qué gracioso. Sí. No sé por qué se ha salido del juego, la verdad. Bueno, da igual. Está ya esto quitado. Tengo mucha espacio a la lista por si sale algo repetido. Vamos a abrir el siguiente sobre de oro. A ver, no hay muchas confianzas en él. No, no hay muchas esperanzas depositadas en este sobre ni en el siguiente. Simpsons del Leicester. Pues yo no lo voy a chamarillo. Madre mía. Festival del humor aquí, eh. Festival del humor hoy aquí, eh, con mi hermano. Hombre. Dale, dale todo el siguiente, venga. Dale todo el siguiente y no me va a tocar nada. Aprende. Aprende, a ver qué aprendo. No voy a aprender nada porque no vas a sacar nada. Pues por lo menos saca a un único. Y ahora vas cayendo. No, no te falta razón. Cierra la boca. Montolivo. Te levanto de la silla y te voy a descuerta. No, no me voy a ir. No, no me voy a ir porque voy a sacar algo mejor que túnel sobre el 15.000. Hombre. A ver, no es difícil. No lo sacas. No es difícil. Vamos a por el panel, tío. Un panel aquí es lo que pega, ¿no? Un panelito aquí interesante. Sí, como ese, ¿no? Sí, como ese. Bueno, dos jugadores únicos. ¿Algo aprovechable? Sí, de Barrocos. No, no. Zijets. Es Zijets. Del Ajax. Que evidentemente no es aprovechable. No, no. ¿Qué hago yo con este jugador? Altidore. 68 de ritmo, Altidore. Gran jugador. Gran jugador, Altidore. 68 de ritmo. Pues nada, pues otra cuenta más en la que no toca nada. A ver, son sobres de 15.000. Tampoco. Tampoco. No podemos quejar. No podemos quejar mucho. Vale, pues nada. Vamos con la siguiente. A ver si ya toca algo o no. Siguiente cuenta. A mi hermano. Toma. Abrelo tú. A mi hermano. Ese que lleva más de 300 partidos en el FIFA jugados. Solo en su cuenta, eh. Sin contar los que ha jugado la mía. No le han dado la recompensa máxima. No le han dado el sobre Ultimate. Pues no, la verdad que no. No, no se le han dado. No se le han dado. A mí sí. A mí sí. Os estoy haciendo spoiler, pero bueno. Da igual. Sí, a mí sí me han dado el sobre Ultimate. Y a él no. Pero así vamos a ver qué toca. Es un sobre de 50.000 monedas. Va a tocar panel, no va a ir. Ahí está cayendo. Ahí está cayendo. Sale panel, evidentemente. Un sobre de 50.000, que menos. Español. Español, portero. Pepe, reina. Vamos. El que yo quería ir. Ya podría haber salido de Gena, por lo menos. Gran sobre de 50.000 monedas. Oye, 50.000 monedas para que te salga, reina. Pues oye, está muy bien, ¿no? Sí. La verdad. Está muy bien, sí. Yñaki Williams también, bueno, sí. Nos vamos a empezar una ligada hasta el mes ahí. Con Williams, Patichao, Tello. Claro, Tello también. Era jugador Tello. Claro, sí. Pero tiene el 90 de ritmo. Sí, ya, ya. Y Williams lo vestiré. Ya, ya. Equipazo. Equipazo, equipazo ya. Y Baptistao también de delantero, con 60 de ritmo. Pues también. Pues nada, pues no está saliendo nada de momento. No está saliendo nada de momento. Así que nos vamos con la siguiente cuenta. Quedan dos. Quedan dos o una. No lo sabemos. Una o dos. Dos. ¿Dos? Tres. Vamos a intentar que sean dos. Bueno, estamos en mi cuenta. Está viendo aquí que tengo a Larsson Icono. Sí, sí. Y a costa yo creo que lo habíais visto, lo habíais visto ya. Tengo a Larsson Icono accedido, evidentemente. Y bueno, pues yo no lo he probado aún. Lo he probado a mi hermano. Sí. Bueno. ¿Quieres comentar algo? Está bien, paso de edad está bien. Vale, paso de edad está bien. Vale, pues me parece perfecto. Bueno, como decía antes, tenía un sobre Ultimate y además tengo bastantes sobres por aquí. Bueno, el sobre es bastante malo. Vamos a abrirlo rapidito, ¿vale? Porque no va a salir nada en un sobre del bloque. Icono, Icono. Joder, qué gracioso. Hoy es el vídeo del humor. Del humor. Del humor. Humor. No, no, no. No te rías porque no tiene gracia. No sale nada de sobre de bronce, evidentemente. Sobre bronce Jumbo. Que a ver, te da... Te da doble de artículos, oye. Mira, mira. Un plátano, un sobre de bronce, ¿eh? A Rieta, Luis. A Rieta, pues. Pues a Rieta igual vale para un SBC y cuesta 4.000 monedas. No, de la liga colombiana no creo que sea de ninguna SBC. Vale, pues nada. No ha tocado nada, no aparece. Eh, 100 monedas, mira, calladito. No veas, eh, 100 monedas. Pues 100 monedas algo es. Vale, pues... De estrena llega un millón de monedas y todo. Sí. Sí, eso parece. ¿Aquí estáis viendo? Bueno, hay más sobre de bronce. Venga, vamos a abrir más sobre de bronce. Sobre de dos jugadores que aparecen con lo del perro. ¿Con lo del año nuevo lunar? No te va a salir cabal. Un perro agua. Eh... Joder, ya debe ser tontería, anda. Toma, abre tú. Sobre de recompensa de plata. Abre tú ahí el de plata que queda y el de bronce. Y empezamos a darle a los de oro, que son los tochos, ¿no? Bueno, los tochos, los tochos entre comillas, porque no sale una mierda nunca. Abre, abre esa recompensa de plata, después el de bronce y después ya veremos con los de oro que hacemos. No toca nada, para variar, ya es costumbre, ¿no? Que no sale, que no se va a cargar. Claro, que quiere que salen los tobres de plata... Bueno, pues mira, han salido dos jugadores, algo es. Ahora el de bronce. ¿Hay bronce if en esta semana? Sí. ¿Hay bronce if esta semana? Pues igual sale. Sí, no te rías, el año pasado saqué cinco tots de bronce y el tots más caro de plata. En el Paco Vení ese que dice, este año repetiremos. Este año repetiremos e intentaremos conseguir bastantes más. ¿Estará en ese directo o...? Sí, al menos. No estará en ese directo, pues nada, no quiere estar en ese directo. Según con Montemille. Según con Montemille, pues bueno, ya veremos si está en ese directo o no. Pero bueno, todavía queda mucho para que salgan tots de bronce. Estamos en febrero, todavía quedan tres meses para que acabe la temporada. Vamos a abrir los sobres de oro. Y... No toca nada. Para variar, evidentemente. Un contrato de plata, equipación de Brighton y Treble. Nadie sabe quién es Treble, pero bueno. Ha salido aquí. ¿Y qué? ¿Abre esto el siguiente? Sí, que te enseña a abrir otro. Pero voy a abrir yo este y tú abres el otro de 7500. Y comparamos quién ha sacado uno mejor. ¡Oh! Pues ya está claro. ¡Oh! ¡Clarísimo, vaya! MD, francés, nada. No es nadie. Pero es un IF. ¡No ve! Que es un IF. Y te callas. Saca tú un IF en uno de 7500. Mira, vas a tener la oportunidad ahora de abrir uno de 7500. ¡Cabal! Saca un IF. No me da mi madre. Saca... ¿Cuánto eres? Vale, pon eso a vender. Pon eso a vender. Ponlo al mínimo y ya está, tío. No hay que descartar nada. Antes he descartado algo. No recuerdo lo que era, pero bueno. Abre el sobre oro premium. Abre el oro premium. Dejate de tonterías. ¿Queda después de este oro premium otros tres sobres? Bueno, hemos sacado un IF. Ni panel. Vanse lo que esperaba. Ya he hecho. Ni panel. Bueno, pues ya te he ganado yo. Te he ganado yo, claramente. Sacamos un IF. Sí, he sacado un IF y tú no. He sacado un IF y tú no. Bueno, no he tocado nada en este sobre. Y quedan tres. Sobre de dos jugadores. Aquí me tocó Neymar en el año pasado. Este año todavía no me ha tocado nada a Tocho. En un sobre así. Es muy complicado, evidentemente, que toque algo aquí. Ni siquiera es algo único. Sergio Ramos. Sergio Ramos, sí. Mira, dos jugadores de la Liga Española. Alberto Bueno, creo que es transfer. Ah, es intransferible. Pues perfecto. Pues nada, pues para SBC. Abre tú el otro de dos jugadores. Y a ver quién gana. Y a ver quién gana. Con sacar único has ganado. De todas formas, son intransferibles. No valen para nada. Sí, pero si te saco eso, sí. Carnesis. Sí, efectivamente. Carnesis. Bueno, 82 y media. Para SBC sí, eso. O puede valer. Puede valer. No tiene mala media. Y Logan. Madre mía. Logan, ¿qué edad tienes? De 86. Joder, tampoco es tan mayor. No tiene ni 40 años. Joder, es que tener 40 años es una locura. Sobre Ultimate. 30 artículos. No, 30 artículos no. 30 jugadores oro único. Antes me estaba diciendo mi hermano que no. Pero sí, son 30 jugadores. No, ya lo sabes. Antes no lo sabía. ¡Cállate aquí! ¡Cállate! 30 jugadores oro único. Mínimo 87 de media. ¿Cómo se llama? Mínimo 87 dice. Yo digo que no va a salir una mierda. Igual sale otro if de estos de 76, 77 de media. Basurilla. Vamos a darle. Sobre Ultimate. Sobre de 125.000 morganos, si no me equivoco. 30 jugadores oro únicos. Panel. Panel, Norman. Argentino, delantero. Del Inter. Del Inter no. No han fallado, Oscar. Del Inter no. Que yo he pensado en Agüero. O 69. Claro, es que... De atrás, argentino. Agüero. Higuaín. Icardi. Icardi. Pero no Icardi. No, no. Icardi no. Icardi no. Bueno. No ha salido una gran cosa. Bueno, esto tiene 83 y media y tal. Se podrán usar para el SBC. Icardi igual. Cristiano. Mira, por aquí hay jugadores que hemos usado en... En la plantilla de transfer de la Premier, como Banjik. Y no sé si habrá alguno más. Pero bueno, Banjik lo hemos usado. Y bueno, poca cosa. Eh, poca cosa. Muy poca cosa. 30 jugadores y que el mejor test sea Icardi. 84 de media. Sobre de 125.000 monedas para que te salga Icardi, tío. Es que regalan sobres para una vez en todo el juego que regalan un sobre. Y es esta mierda, tío. ¿Qué pasa? Tonto eres. Tonto eres, de verdad. Bueno, como habéis, no ha tocado nada aquí. Y no ha tocado nada, prácticamente, ningún sobre. Pero bueno, ha tocado el EVE ese delante. Mi hermano que está hirviéndose, está ahí a lo suyo. Y bueno, Banjik la verdad es que es caro. Lo que pasa es que es intransferible. Lo podemos usar para SBCs y poco más, ¿no? Bueno, pues por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este pack opening. Creo que es la primera vez que ha regalado sobres en este año. Y seguramente sea la única. Y bueno, pues nada, ha tocado Icardi, ha tocado... Ha tocado el EVE. Ha tocado The Brick. También salió Panel. Y poco más. ¿Quieres despedir? Grandísima despedida, de verdad, increíble. En fin, espero que os haya gustado el pack opening, como he dicho. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. Bueno, pues estamos aquí en una cuenta más. Y es la cuenta de Yuri, ¿vale? 500.000 monedas. ¿No será de un Roberto Carlos icono que le saqué? ¿No? No lo sé. No lo sé. Igual sí, ¿no? Puede que sí. Bueno. Estamos en su cuenta, ¿vale? Estoy solo, ¿vale? No estoy con mi hermano porque lo estoy grabando un día después. Porque no pude meterme en su cuenta porque me pedían datos y cosas. Y no las tenía en ese momento. Y Yuri no estaba para preguntarle. Entonces estamos un día después. Y vamos a ver qué sobres tiene. Me ha dicho que ha hecho algún SBC. Y tenemos esto. Vale. Tenemos el sobre de jugadores top de oro. Oye, esperaba algo mejor. Esperaba por lo menos el de 50.000. Pero bueno. Tiene sobre pequeño de jugadores oro único. Tiene sobre de dos jugadores. Dos jugadores oro únicos plus. Y jugador del equipo de la semana 22. Con 81 o más de valoración. Vale. Cositas interesantes. Vale. Cositas interesantes las que tiene Yuri por aquí. Y vamos a ir abriendo, ¿no? Vamos a ir abriendo. Vamos primero con este. Tenemos sobre de dos jugadores. Creo que es el peor de los cinco. Son sobres así pequeños y tal. Pero bueno. Oye, puede tocar algo, ¿no? Puede tocar algo. El último Paco Pering que hice en su cuenta sale o Roberto Carlos Iconos. Aquí. Bueno. Desastre. Que no sale ni siquiera lo único. Bueno. Cabul. Cabul, Cabul, Cabul. Te los voy a guardar. Porque no sé qué quieres que haga con ellos, la verdad. Se lo guardo todo y ya está. Vale. Tenemos ahora... El if yo creo que lo vamos a guardar. El if yo creo que lo vamos a guardar para el final. Tenemos ahora este que te trae cinco jugadores oro único como mínimo. Pueden llegar a ser seis. Tenemos este que son dos jugadores oro único como 81 o más de valoración. Hombre, yo entiendo que en este de seis va a salir algo de base de 81 de media. Puede que no. Pero yo doy por hecho que sí. Y después tenemos el sobre del jugador stop de oro que tiene 10 oro. Y de esos 10 oro puede que seis sean únicos. Vale. Pues vamos a ir... Vamos a ir con ello, ¿no? Vamos a ir con este primero. Dos jugadores oro únicos plus. Con más de 81 de media. No hay panel. No hay panel. Más de 81. No sale panel. ¿Martial? Bueno. Bueno. Es que no sale panel, pero sale prácticamente uno de los mejores. Y no el mejor jugador de 82 de media. O por lo menos el más caro, ¿no? ¡Martial! Oye, bastante suerte. Bastante suerte. No nos vamos a engañar. Solo era uno de los dos con más de 81 por lo que veo. Martial que tiene un precio ahora mismo de nada porque es intransferible. Madre mía. Bueno. A ver. Es intransferible, pero Martial le va a servir, seguro. Le va a servir para SBCs o le va a servir para lo que sea. Bueno, pues Martial. 82 y media. Hombre, teniendo en cuenta que uno de los dos tenía que ser más de 81. Quizás se queda un poco corto de media. Pero bueno. Quedan tres. Quedan tres sobres. Sobre pequeño de jugadores oro únicos. Vamos con este, tío. Vamos con este. Seis jugadores oro. Cinco como mínimo únicos. Y hay panel. Hay panel. Por supuesto que hay panel. Vamos a vernos if. Es español. Defensa. Azpilicueta. Bueno. Por un momento pensé que podía ser Ramos. De hecho, podría haber sido Ramos. Pero no. Es Azpilicueta. Que oye. Ni tan mal. Azpilicueta ni tan mal. Este es transferible. Este es transferible. Y Azpilicueta tiene ahora mismo un precio de 20.000. 18.000. Unas 18.000. 15.000 monedas. No. 15.000 monedas yo creo que es el precio de Azpilicueta. Después le ha salido también Marlos y Corluka. 82 y media. Oye. Para SBC sí. Eso se puede usar. Y bueno. Ziles. Ziles también le ha salido por aquí. ¿No? Oye. Ni tan mal. Ni tan mal. Vale. Pues quedan dos. Y uno es el IF. Uno es el IF. Ojo. Cuidado. IF de 81 más de media. Que esta semana tenemos a Cristiano. Tenemos a Güero. Cuidado. Cuidado. Porque aquí puede salir. Pueden salir cositas muy interesantes. 81 más de media. Vale. Pues. Pueden salir cualquiera de 11 titular. Puede salir el banquillo entero. Y ya está. Porque las reservas son de menos 81. Pues vale. Hay 18 jugadores. Hay 18 jugadores. ¿Y sabéis quién va a salir? Va a salir este. Puch. 81 de media. Ni más ni menos. Toma. Ese va a salir. Espero que no. Yo espero que no. Yo espero que toque Cristiano o Agüero o algo así. Pero no tiene pinta. Sobre de jugadores top de oro. Vamos allá. Este sobre es el que ha regalado Ea. Es intransferible. Tiene panel. Oye. Tiene panel. Ni tan mal. Y tiene. Alemán. Defensa. De la Juve. Güedes. 83 de media. Ya podría haber sido alemán. Boateng. Hummels. No. Agüedes. Pero bueno. Agüedes. Gonzalo Rodríguez por aquí. Y poco más. Origi por ahí. O acaso. Zaja intransferible. Que dime tú que hago yo con este. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a meter este. Y al otro lo mando a la lista. Yo creo que es lo más. Lo mejor que podía hacer. Vale. Pues. Bueno. Han salido paneles. Han salido cositas. Bien. Bien. Y queda el final. Queda el final. Que es un if. Del equipo de la semana 22. Equipo de la semana con Cristiano. Con Agüero. Con todo. Vamos allá. Vamos a por él. Hay panel. Evidentemente hay if. Bola gorda. Bola gorda. No sé qué me quiere decir eso. Bola gorda. Español. Medio centro. Parejo. Oye. Parejo ni tan mal. 86 de media. Parejo caminante. Pero bueno. 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 Parejo aquí. Con la equipación de Atlético de Madrid. Oye. Pues. Parejo ni tan mal. Tío. Teniendo en cuenta que podría haber sido Fudge de 81 de media. Parejo no es malo. Parejo no es malo. Tío. Oye. Pues. Parejo. Intransferible. Vaya. Iba a mirar el precio de Parejo. Pero es intransferible. Bueno. Aprovechable ese Parejo. Pues. Para jugar yo creo que no. Para SBC. Pues. Tiene toda la pinta. Porque. A ver. La plantilla de Yuri. Pues. A ver. Podría meter a Parejo por ahí. Pero. Podría meter a Parejo por ahí. Pero. Vaya. Parejo tiene 50 y pico de ritmo. No sé yo. No sé yo. La aprovechabilidad que tiene. Parejo. En fin. Lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Espero que os haya gustado este pack opening. Eh. Que. No sé. ¿Qué opináis? Yo creo que es mejor hacerlo solo. ¿Eh? Que con mi hermano. Sinceramente. Yo se lo he dicho ya. Yo creo que es mejor que lo haga yo solo. No lo sé. Como lo veis vosotros ya. Me lo diréis en comentarios. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este pack opening. Este vídeo. Este todo. Y nos vemos en la próxima cracks. Adiós.